Rejuvenece la piel, expulsa piedras de la vesícula y riñones, mejora la vista y más. El tomate es una de las hortalizas más sabrosas. En la cocina se utiliza para la preparación de ensaladas, sopas, salsas y lo más importante para la elaboración de zumos. El tomate es una de las hortalizas más sabrosas. El jugo de tomate es rico en vitamina A y C si usted lo consume regularmente será capaz de evitar algunas enfermedades asociadas con la deficiencia de estas vitaminas, incluyendo algunos problemas de visión. Además de esto también aumentará su sistema inmunológico. Previene el cáncer. Los tomates contienen licopeno que de acuerdo con los científicos es capaz de prevenir el desarrollo de varios tipos de cáncer, como cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer de páncreas. Protege contra las enfermedades del corazón. Además de la vitamina A y C, el tomate es rico en vitamina B6, lo hace que sea excelente para prevenir enfermedades del corazón. Esta vitamina tiene el poder de frenar la producción de algunos aminoácidos que dañan los vasos sanguíneos. Reduce el colesterol. El aumento de los niveles de colesterol en la sangre es resultado de la comida poco saludable y una dieta irregular. Por suerte esta bebida natural que es rica en fibra aumenta los niveles de colesterol bueno y disminuye en del colesterol malo. Todo esto se debe a la niacina que contienen los tomates. Ayuda al proceso de pérdida de peso. Tomar jugo de tomate provoca que te sientas lleno por un periodo largo de tiempo. Si usted está tratando de perder algo de peso, esta bebida es un excelente suplemento a adicionar en su plan de dieta. Este jugo contiene muchos nutrientes que proporcionan al organismo todo lo necesario para una buena función. Expulsa las toxinas del cuerpo. Desgraciadamente nuestro cuerpo se almacena numerosas toxinas que contribuyen al desarrollo de diferentes tipos de enfermedades. Los tomates contienen cloro y azufre que mejora el trabajo de los riñones y el hígado. Por esta razón este jugo es excelente herramienta para la limpieza de las toxinas de su cuerpo. El jugo de tomate es bueno para tu piel. Si tomas cada mañana un jugo de tomate natural, será como aplicarte un tratamiento de belleza para tu piel. Esto se debe sobre todo al licopeno, un pigmento muy rico en antioxidantes que combate los radicales libres, esos elementos que favorecen el envejecimiento de las células y la aparición de arrugas. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego.